Lente Regional, noticias y opinión. Y ha manifestado que indiscutiblemente se deben de respetar los recursos naturales en esta región del país. Yo lo que he dicho acá es, mantengo mi posición de que el modelo de desarrollo para el departamento de Caquetá debe respetar nuestros recursos naturales, la flora, la fauna y especialmente el agua. Y he anunciado que voy a hacer un control político al ANLA y al Ministerio del Interior para establecer cómo es que se están otorgando estas licencias ambientales en la región amazónica colombiana. Que hay que corregir, que hay que enmendar y si esas licencias ambientales no tienen un criterio diferenciador por ser el departamento de Caquetá un territorio amazónico, pues mi posición es que no deberían otorgarse licencias ambientales. Si existe algún riesgo de afectar nuestros recursos naturales, ese riesgo hay que precaverlo, hay que evitarlo, como ha dicho la Corte Constitucional. El congresista Harry González también ha dicho que el Gobierno Nacional no puede meter al departamento de Caquetá en otro conflicto como es la explotación petrolera. No es correcto, también me parece que el término no es justo con los caqueteños que el Estado colombiano quiera meternos en otro conflicto. Donde llega una petrolera va a haber conflicto, hay ciudadanos que van a poner a favor y otros en contra y eso nos va a generar problemas de orden público, de conflictividad. Las familias en la Caquetá deberían estar tranquilas, regocijadas de la tranquilidad que nos da la nueva actividad de posconflicto. Y ahora lo que ven es que va a haber un nuevo conflicto que va a enfrentar a los caqueteños. Finalmente el congresista Harry González ha dicho que se debe hacer un control político en el Congreso de la República a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales porque no se debe permitir que se haga la explotación de hidrocarburos en el Caquetá. Con la cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Consultorio Veterinario Guao Miau. Belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio Veterinario Guao Miau. Ahora en la carrera cuarta, número 1453, Barrio Provenire.